El Ministerio de Salud reglamentó el derecho a morir dignamente. Ahora usted puede dejar instrucciones de cómo quiere ser tratado en caso de sufrir una enfermedad terminal, degenerativa e irreversible. Una decisión que debe respetarse aunque el enfermo pierda la conciencia. A las puertas de una unidad de urgencias encontramos a esta madre que nos confiesa que no hay calmante que le permita lidiar con el dolor de ver a su hijo de 30 años de edad postrado en una cama en estado de coma. Está duro verlo ahí en una cama acostadito dormido, eso es duro, duro es duro, como mertico. Aferrada a un milagro, sabe que el amor de madre a veces riñe con el egoísmo de querer mantenerlo con vida, aunque sepa que su hijo tiene el legítimo derecho a morir dignamente. Pues yo le respetaría su decisión, si él me dijera que sí, sí yo lo aceptaría. Por casos como el de esta mamá y el de millones de colombianos, el ministerio expidió una resolución para regular la ley de cuidado paliativo a través del documento de voluntad anticipada. Debe hacerse por escrito y notariado o en un video con dos testigos identificables, preferiblemente asesorado por un médico. Se utiliza para aceptar o rechazar cierto tipo de intervenciones o tratamientos y debe hacerse cuando la persona esté sana o enferma, pero plenamente consciente. Es diferente a la eutanasia. Yo puedo decir justamente no quiero que se me practique eutanasia, yo quiero que se me readecúe el esfuerzo terapéutico, las intervenciones clínicas. En el documento se puede proyectar a futuro el deseo de morir o no en casa, participar de alguna investigación, si requiere o no de apoyo espiritual y hasta el deseo de quien quiere que lo acompañe. Y puede sustituirse, modificarse o derogarse definitivamente. Lo puede hacer cualquier persona mayor de 18 años o entre los 14 y los 18 bajo previa asesoría. Según la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, en los últimos años ha recibido más de 22.000 solicitudes de voluntad anticipada.